La agricultura tiene un papel fundamental en todo lo que es la lucha contra el cambio climático y en todo lo que es la mejora de la eficiencia en la cadena de transformación. Si hablamos de lo que es producción de alimentos, yo destacaría dos. Una es una mayor demanda por parte del consumidor de productos ecológicos y sobre todo saber cómo han sido producidos y cuáles tienen un menor impacto medioambiental. Y el segundo, indudablemente, es toda la parte de la agricultura digital, cómo los datos van a ayudar a la agricultura a tomar mejores decisiones y esas mejores decisiones se trasladarán a una mayor sostenibilidad.